tres regidores, vecinos y funcionarios, siendo las diez y diez de la mañana, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria de consejo número diecinueve, convocada para la fecha de hoy, seis de diciembre del dos mil veintitrés, en el marco del reglamento interno de consejo aprobado por ordenanza número cuatrocientos dieciséis municipalidades a incidio y modificatorias y la ley veintisiete nueve siete dos, ley orgánica de municipalidades y modificatorias. Secretario general, por favor, sírvase pasar lista. Señora alcaldesa Nancy Zorrada Torrejón. Presente. Señora regidora Gustavo Alfredo Reate y Rosselló. Señora regidora Lilia Antonieta Eugenia Moray Morzán. Presente. Señor regidor Julio César y de San eh Avancini Alan, perdón. Presente. Señora regidora María Rosario Fernández Rebarero. Presente. Señor regidor Miguel Augusto Graosito Rizaga. Presente. Señorita regidora Nicole Chávez Cunti. Presente. Señora regidora María Esperanza de la Inmaculada Puyala Berri. Presente. Señor regidor Gabriel Chapiama Bracamonte. Presente. Señora regidora Zuleika Benelce Bayos. Tenemos coros, señora alcaldesa. Con el coro de ley se inicia la sesión extraordinaria convocada para la fecha de hoy. Señor secretario general, continuemos con la estación de orden del día. Señora alcaldesa, tenemos como el único punto de agenda el proyecto de ordenanza que aprueba la derogación parcial de la ordenanza cinco ocho cinco que establece las medidas complementarias para la aplicación de la ordenanza veintitrés seis uno de dos mil veintiuno de la Municipalidad Metropolitana de Lima en el distrito. A los señores regidores se les ha alcanzado con la citación la documentación que sustenta el tema de agenda. Se invita a la regidora María de Rosario Fernández Rebarero para que sustente el proyecto de ordenanza que presentó. Antes de iniciar, quisiera, si se pudiera leer algunos artículos de la sentencia del Tribunal Constitucional. Si usted los tiene, claro. Los puedo leer, pero esa parte de la sustentación, ¿no es cierto? Puedo, puedo leer independientemente de la sustentación, es la pregunta. Sí, 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 sí. Lili, por favor, Lili, ¿podrías leer tú? Porque esto me perturba. Arquitecta Fernández, ¿usted es la expositora y usted es la que lee? Disculpe usted. Pero esto me fastidia. Bueno, lamentablemente eso es lo que sucede cuando se hacen las cosas mal, ¿no? Caracho, me ponen nerviosa. Disposiciones complementarias transitorias. Primera, proyectos BICS en trámite. Los procedimientos administrativos de habilitación urbana y o de edificación destinados para BICS iniciados antes de la entrada en vigencia del presente reglamento se rigen por la normativa anterior hasta su culminación, salvo que el administrado solicite expresamente acogerse al presente reglamento. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 302-2023, dice En efecto de la presente sentencia 142, con respecto a la solicitud de retrotraer el estado de las cosas a la situación jurídica que se encontraba vigente antes de la expedición de dichas normas, se debe declarar infundada dicha pretensión. Se trata de una solicitud general en la que nos indica qué actos específicos deben ser anulados, por lo que este tribunal no puede emitir un pronunciamiento en abstracto al respecto. Corresponde subrayar, además, que en este pronunciamiento no alcanza a los actos que se hubiesen llevado a cabo en el pasado, aplicando las normas cuya anulidad se ha declarado. Vuelvo a repetir esa parte. Corresponde subrayar, además, que este pronunciamiento no alcanza a los actos que se hubiesen llevado a cabo en el pasado, aplicando las normas cuya anulidad se ha declarado. Ello es así no solo porque en la hipótesis de existir no han sido especificados en la demanda, sino también porque en el presente proceso, el esclarecimiento de las competencias en materia de controversia ha sido realizado en abstracto y además porque una declaración de nulidad de actos jurídicos indeterminados podrá afectar derechos legítimos de terceros generados por el principio de buena fe. En todo caso, el análisis de validez de eventuales actos realizados al amparo de las normas declaradas nulas en este proceso competencial deberá realizarse caso por caso ante las instancias correspondientes a la luz de los criterios establecidos en la presente sentencia y tomando en consideración los derechos de terceros que se pudieran encontrar involucrados. Eso era lo que quería leer. ¿No podemos esperar un ratito para que llegue el regidor? ¿Me ha pasado un WhatsApp que está por llegar y que no puede entrar? Bueno, disculpe, nosotros ya empezamos la sesión, le toca hacer su exposición. Ese es el problema, pues. Una pregunta, ¿me podrías dar un poquito más si se me pasó para poder leer con calma y con la voz alta? Aquí te estamos pasando el tiempo, ¿puede empezar a hacer su exposición? La modificación que proponemos es la derogatoria del artículo 3 que se refiere a la paralización de los edificios BIS que con licencia aprobada estén en ejecución o no. Estos proyectos han sido aprobados entre los años 2018 y 2022 en que se encontraba vigente el decreto supremo 010 del Ministerio de Vivienda y Construcción y sus modificatorias. Cabe destacar en este caso que la sentencia 302 del Tribunal Constitucional en el Fundamento 143 menciona textualmente, corresponde subrayar además que este pronunciamiento no alcanza a los actos que se hubieran llevado en el pasado, aplicando las normas cuya utilidad se ha declarado. Ello es así no solo porque en la hipótesis de existir no han sido especificados en la demanda, sino también porque en el presente proceso de esclarecimiento de las competencias en materia de controversia ha sido realizado en abstracto y además porque una declaración de nulidad de actos jurídicos indeterminados podría afectar los derechos legítimos de terceros generados por el principio de buena fe. Dice que estos proyectos deben realizarse uno por uno y obviamente de encontrar que han sido obtenidos en forma ilegal proceder como corresponda, pero no así con los obtenidos dentro del marco de la ley del momento en el que fueron aprobados. Como regidores tenemos la responsabilidad de evitar que San Isidro siga cayendo en la aplicación de una ordenanza con ilegalidades. Una ordenanza que nos va a generar denuncias y acciones indemnizatorias por la gravedad del daño que ocasiona. Es falso que los regidores estamos promoviendo la construcción de edificios de gran altura no es verdad. El once de julio del dos mil dieciocho sale el decreto supremo cero diez y sus modificatorias que determina grandes alturas para las BIS. Se comienzan a construir en todos los distritos con alturas que rompen la armonía del perfil urbano. A raíz de esto, algunos distritos se unen, entre ellos San Isidro, y logran que la Municipalidad de Lima se pronuncie a través de la ordenanza veintiséis seis uno del veinte de junio del dos mil veintiuno. Esta ordenanza decreta que en San Isidro y en otros distritos no se va a admitir vivienda BIS. Primero, esta ordenanza está vigente y nos garantiza que no tendremos vivienda BIS. Segundo, además, el Tribunal Constitucional en su sentencia trescientos dos de mayo del veinte del veinte veintitrés ha determinado que de haber BIS las municipalidades serán las encargadas de determinar la zonificación y las alturas permitidas. Estos dos puntos deben dar tranquilidad a los vecinos en el sentido que la anulación del artículo tres de esta ordenanza no va a propiciar la construcción de grandes torres en San Isidro. Eso es falso. Hoy tenemos tantas cosas para trabajar en nuestro distrito, tanto para hacer, tanto para desarrollar, que abocarnos en una guerra infructífera, solo nos desvía del camino que debemos seguir. Nos hace desenfocarnos y utilizar nuestro presupuesto y esfuerzo en acciones que no generan valor y que no nos hacen crecer. Hoy, de aprobarse esta propuesta, podemos decir que en San Isidro la ley se respeta. Es todo. Habiendo culminado la exposición de la regidora arquitecta María del Rosario Fernández, Reboredo se somete a votación invitar al señor José Alberto Danós, gerente de asesoría jurídica, y a la señora Silvia Rivas del Mar, gerente de desarrollo urbano y económico, para que puedan exponer sus opiniones y observaciones respecto al proyecto de ordenanza. Señores regidores, síganse a manifestar su voto levantando la mano. Los que estén a favor. Cuatro. En contra. Dos, tres, cuatro, ya. A favor eran cinco, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco, y en contra eran tres. Perdón, yo no he votado ni en contra ni en abstención, no me han preguntado. En contra, no habían levantado la mano. A favor, seis. ¿Abstención? Abstención. 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 Seis, a favor, dos atenciones. El primero, ella. Por favor, arquitecta. Buenos días, señora alcaldesa, señor secretario, señores regidores, señores vecinos. Hola. Buenos días de nuevo con todos. Primero quiero manifestarles mi incomodidad, ya que me he enterado que algunos vecinos están preocupados porque se les han manifestado. Por favor, un poquito más cerca y fuerte. Ya, ¿qué ha llegado? Ya, ¿qué quiero? Así. Ya. Quiero manifestarles mi incomodidad, ya que me he enterado que algunos vecinos están preocupados porque se les ha manifestado a través de los chats vecinales que mi persona está de acuerdo con la modificación de la ordenanza 585 que ustedes vienen promoviendo. Quiero dejar claro que nunca opiné favorablemente sobre esta modificación y, por el contrario, en la reunión que se sostuvo en la comisión de regidores, en la que fui invitada por ustedes, sustente mi desacuerdo sobre esta modificación. Quiero dejar claro que este proyecto de la ordenanza 585 fue elaborado junto con el equipo de la Gerencia de Desarrollo Urbano Económico al mes de que yo asumí la Gerencia de Desarrollo Urbano. ¿Y cuál fue su finalidad? Era contar con un sustento legal que nos permita evaluar únicamente los proyectos que cumplan con las normas metropolitanas y distritales. Y de esta manera, respetar la realidad del distrito y la infraestructura urbana que cuenta San Isidro. Y esta ordenanza cuenta con opiniones favorables, técnicas y legales correspondientes. O sea, ha pasado por todas las instancias para ser aprobada. Bueno, dicho ello, creo que es importante dar algunos argumentos que sustenten por qué no se debe modificar la ordenanza 585. Como les dije, yo asumí la gerencia en el mes de julio y en muchas oportunidades he tenido reuniones tanto con los regidores como con algunos vecinos y siempre he manifestado que el tema de vivienda de interés social es un tema muy controversial. El ministerio que ha venido ha venido emitiendo normas que se contraponen con las normas metropolitanas y distritales. Tenemos que desde el año 2018 el ministro de vivienda, la municipalidad, el tribunal constitucional, incluso el colegio de arquitectos, vienen emitiendo normas y pronunciamientos respecto a las viviendas de interés social que difieren una con otras. Y lo único que está generando esto es un desorden total de la ciudad. Así como una confusión y denuncias entre los propios arquitectos, porque eso está sucediendo. Pero tenemos que recordar que sobre la base de todas estas normas se encuentra la constitución política en el artículo 198 de la constitución política y en el artículo 151 de la ley orgánica de municipalidades, donde se expresa que la municipalidad de Lima cuenta con un régimen especial y ejerce su competencia sobre las municipalidades distritales. Es decir, San Isidro está sujeto a las normas metropolitanas y a sus propias normas distritales, como lo dijo la arquitecta Rosario Fernández. ¿Cuáles son nuestras normas? Nuestras normas son la 950, que aprobó la zonificación de uso de suelo, la 1067, que aprobó la altura de edificaciones en ejes metropolitanos, y la ordenanza 212 de San Isidro, que aprobó las alturas de edificación en ejes locales. Y por ello, con relación a las viviendas de interés social, en el distrito de San Isidro debe aplicarse obligatoriamente las disposiciones señaladas en la 2361, que lo señaló también la regidora. Esta norma regula la ejecución de los proyectos BIS y exceptúa la ejecución en las zonas de tratamiento normativo 3, que es donde se encuentra inmerso todo el distrito de San Isidro. También, como lo señaló la regidora, esa ordenanza está vigente, no ha sido derogada, y está vigente desde junio del 2021. No se ha pronunciado el ministerio al respecto, y el Colegio de Arquitectos hace poco emitió un documento, una opinión, indicando que está vigente, ¿ya? Por otro lado, el Tribunal Constitucional también se pronunció, donde señala que la determinación de las alturas normativas y la zonificación son competencia de las municipalidades. Y en su fundamento 144 señala que su pronunciamiento no alcanza a los actos que se hubieran llevado a cabo en el pasado. Entendemos que se refiere a aquellos casos aprobados antes de la emisión de la ordenanza 2361, porque como les he dicho hace un rato, desde junio del 2022, deberíamos haber aplicado eso, y hemos estado aplicando la 2361. El problema era que los revisores urbanos no la aplicaban. El problema era que cuando entraban los expedientes de la comisión, no la aplicaban, pero la municipalidad sí la aplicaba. Y se aprobaban proyectos y anteproyectos con mayoría, con voto singular de la municipalidad. La municipalidad nunca aprobó un solo anteproyecto ni proyecto. Siempre puso su voto singular. Bueno, en ese sentido, considerando que luego que la municipalidad publicada la 2361, las empresas inmobiliarias, como les decía, han continuado ingresando estos expedientes, ¿no? Y se basaban en un oficio vinculante que emitió el Ministerio de Vivienda, que no tiene el rango, que sí tiene una ordenanza municipal. Sin embargo, ellos se basaban en ese oficio vinculante. Entonces, es así que a la fecha contamos con un total de 56 expedientes de vivienda de interés social. 56. No es algo poco, ¿no? Quería darles algunos ejemplos. Tengo cuatro acá. Tenemos, por ejemplo, el anteproyecto... Disculpe, no quiero ser malcriada, solo quiero hacer una pregunta. ¿Usted también está limitada el tiempo de exposición de tres minutos o no? Solamente eso. No he venido, me han llamado y... Hola, la idea es que ustedes estén informados. Si usted no desea estar totalmente informada, yo le puedo decir a la funcionaria que se retire. Después podemos debatir, preguntar sobre lo que está diciendo. Por supuesto que ustedes pueden preguntar. Ay, ay, esta era mi pregunta. Disculpe, arquitecta. No se preocupe. Tenemos inversiones PROPCO, por ejemplo, que su altura normativa es 15 pisos y tiene una propuesta de 33 pisos. ¿Qué número de departamentos se están proponiendo? 363 departamentos con 1.148 habitantes, en lo que actualmente existe una vivienda con un promedio de 5 habitantes. Tenemos, por ejemplo, el caso de Grupo D, que queda en la avenida Salaberry, que la propuesta, la altura normativa es de 10 pisos y están proponiendo 27. Son 186 departamentos con 516 habitantes. Todos estos generalmente son viviendas que han comprado terrenos, ¿no? Entonces, en la actualidad, en realidad, la cantidad de habitantes es muy poca y se está aumentando a 516. Tenemos también... Una consulta. ¿De qué época es eso? ¿De qué año es eso? Ya. Ahorita le digo. Todos estos que he traído están dentro de la vigencia de la 23.6. ¿De qué época es? ¿De qué mes? ¿De qué año? A ver, permítame, por favor, eso lo tengo por acá. Propo, ¿no? Bueno, acá está. Propo. Propo, ya. No, es Propo si fue, si es antes de la 23.6.1. Esta ha sido el 11 de marzo del 2021. Si ha sido en marzo del 2021, es legal, porque estaba la 010 vigente, no estaba la 23.6.1. Grupo D, Grupo D, si acá ha habido un grupo D, permítame. De repente los chicos que están por acá, ya me pueden ayudar. Grupo D. A ver, Carlos, por favor, o Elizabeth, si me pueden dar las fechas, por favor. Por favor, no estar buscando, ¿eh? Todas las... Todas las... Por ejemplo, Barlovento, tiene una licencia aprobada el 3 de abril de este año, ¿no? El 3 de abril de 2023. ¿Cuál era el otro? Primeras. La primera, que me lo van a dar porque no lo ubico acá, que tengo 56 casos, yo estoy buscando uno por uno. Las palmeras la tienen como proyecto. ¿Vis? Acá está Propo. Arquitecta, una consulta. Propio ya lo vimos, perdón. Arquitecta, una consulta. De repente los proyectos aprobados después de junio del 2021, probablemente tengan parámetros dados antes. ¿Tengan qué parámetros? Parámetros. O sea, cuando han emitido un parámetro antes... No podría ser, ¿no? Pero lo que intenta, a ver, lo que quiero dejar claro es que esta ordenanza se emitió con la finalidad de parar, parar la continuidad de obras que se vienen ejecutando, que ya tenemos siete. Eso es lo que yo acabo de decir. Esa ordenanza salió a raíz de que muchos distritos no estaban conformes con lo que estaba pasando, la cantidad de edificios que se construían y liderados incluso por la Municipalidad de San Isidro, lograron que la Municipalidad de Lima ponga esa ordenanza. Entonces... Pero nosotros nos basamos en la metropolitana. O sea, tenemos que cumplir las normas. Exactamente. Se basan perfectamente, pero es a partir que sale la ordenanza de la metropolitana. Las licencias dadas previas, bajo el decreto supremo 0-10, no hay nada que hacer. Pero licencias previas tenemos tres, pero tenemos, sin embargo, un total de seis licencias posteriores, entre la 2361 y el TC. Sí. Acá me están trayendo el anteproyecto de DEV, Constructores, es de 15 de junio del 2023. Como les dije, también Barlovento es del 3 de abril del 2023. ¿Eso está dando la fecha de la aprobación? ¿O qué fecha está dando? La fecha de aprobación. La fecha que presenta en el expediente. Perfecto. Pero el parámetro, ¿cuándo ha sido dado? Porque lo que determina es el parámetro. ¿Puede haber sido dado antes? Bueno, como les decía, cuando se ha hecho esta ordenanza, lo que se pretende es detener. Si nosotros cambiamos cualquier artículo de ordenanza, vamos a tener, señores, 56 proyectos en ejecución. ¿Cuántos han ingresado desde que hemos apoyado la ordenanza? Perdón, doctora. Desde que hemos apoyado la ordenanza y votamos a favor, ¿cuántos proyectos BIS han ingresado, digamos, por notarial? Desde que se aprobó la ordenanza, justamente se controló el ingreso. Hubo un solo caso que ingresaron con carta notarial y que ya lo estamos tratando y estamos mandándolo porque era de revisor urbano y lo estamos ya evaluando, no evaluando, ya lo mandamos para que se inicie el proceso de nulidad del informe técnico, del ITF, el informe técnico favorable que hizo el revisor urbano. Perdón. ¿Y proyectos ingresados por vía de copia o judicializados? Después de la ordenanza no tenemos ningún proyecto ingresado, salvo este que les digo, ningún anteproyecto ingresado. O sea, ha habido en este año una cantidad muy alta de proyectos que ingresaron y anteproyectos por revisores urbanos, pero con esta ordenanza se ha suspendido ese ingreso, o sea, se ha controlado. Si nosotros modificamos esto, no sé en realidad qué es lo que ustedes desean. Modificar el inciso 3.3, si no me equivoco, entre algunos dos más. Pero modificar ese inciso podría generar que estos proyectos que ya cuentan con la utilización se comiencen a construir. Pero no estaríamos vulnerando ya derechos adquiridos y tendríamos responsabilidad solidaria por haber favorecido la ordenanza. Sí, ahorita existen varios expedientes en el INDECOPI por barreras burocráticas. Estamos a la espera de cuál es su pronunciamiento. Nosotros no hemos dado nulidad a nada. No hemos presentado nulidad a nada. ¿Para qué sentido? No, 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 no. Nosotros no podemos dar nulidad a una licencia. La ordenanza no dice nulidad de licencia. Se suspende. Perdón, paralización. Yo tengo entendido que está bien. Yo estoy en contra de las viviendas BIS. Vivo en San Isidro toda una vida. Mis hijas viven en San Isidro. Lo menos que quiero es caos en el distrito. Pero sí no puedo estar a favor de que paralicen todo y después revisen. O sea. No, estamos revisando, por supuesto. Hemos pedido, pero entonces, ¿por qué ponen suspender, paralizar si no lo están haciendo? Deberían suspender o paralizar aquellas licencias que han sido dadas. No, no estamos haciendo porque justamente todos los artículos. Pero todo está por gusto. Está por gusto su ordenanza, arquitecta. Perdón. Usted misma está diciendo entonces la ordenanza está por gusto. No está por gusto. Pero si no está paralizando ni suspendiendo. No se está paralizando aquellos que son antes de la 23.6.1. Pero si sacamos este artículo, todos estos proyectos, todos van a ingresar y van a... Tendrán que revisar proyecto por proyecto y se le dará... ¿Ya los han revisado? Y ya están. ¿Y qué informe hay sobre eso que usted ha revisado? Porque yo vengo pidiendo informes y no solo yo. Y nunca nos llegan los informes. No, sí. Por eso, aprovechando que el arquitecto está acá que nos mencione cuántas obras ha paralizado realmente. A ver, por favor. A ver, por favor. He pedido la palabra. ¿Nos puede informar, por favor, arquitecta, cuántas obras ha paralizado? Porque yo vivo en el sector 4.4. No, bueno, pero le pregunto a raíz de la ordenanza. No, no se sienta eludida. Yo vivo en el sector 4.4 y ese es el sector que más viviendas de interés social ha construido. Y hay obras que yo paso todos los días por ahí y están todas en ejecución. Tengo fotos, videos, grabaciones. Obstaculizan la vía de la calle, ponen su cono. Me imagino que esas obras estarán dentro del decreto supremo 010, como usted dice. O la ordenanza está pintada. Porque no hay ninguna paralización del sector 4.4. Por favor, indíquenos numéricamente cuántas son las obras que realmente se han paralizado. Gracias. Es que creo que no entienden el enfoque de la ordenanza. La ordenanza señala suspensión de obras que son a mérito desde que se autorizó, se aprobó la ordenanza 23.6.1. Las obras que están ahorita en ejecución son anteriores. La ordenanza no me permite paralizarlas. Pero si ese artículo me está suspendiendo que estas otras licencias de construcción que ya están aprobadas, inicien sus obras. Si ustedes modifican esta ordenanza, todas estas obras van a empezar a pedir el inicio de construcción. No necesariamente, arquitecta. No necesariamente, pero sí puede suceder. Pero como también puede suceder que al mantener la ordenanza como está, puedan haber expedientes que ingresen por debajo de la mesa. Porque donde hay prohibición, no nos hagamos tontos. Hay coimisión. ¿No? Entonces, esto funciona así y opera nuestro sistema a nivel nacional. Bueno, es una acusación muy grave la que está haciendo requerida. Que quede claro, acusación muy grave la que está en la mesa de gente que el corrupto no es igual todo. Bueno, perdonen, pero intervengan levantando la mano y yo solamente quiero decirles y recordar un poco. Todo este tema empezó y lo que me están diciendo con el secretario general es, ustedes tuvieron una reunión con unos constructores. Yo no recuerdo los nombres, pero se reunieron con unos constructores que son vecinos. Pero estaba el tema candente. Y de ahí empezaron con el cambio de la ordenanza, con esto. Se les dijo, se les dijo que estamos pidiendo a nosotros asesoría y viendo lo que está pasando en los otros distritos con el problema. Porque nosotros somos varios. Inclusive, el arquitecto Fernández, varios vecinos me han pasado un, ¿cómo se llama? Un video donde nos ponen al alcalde Bruce, al alcalde de San Borja, a mí, y que estamos corruptos y no sé cuánta cosa. Ya también ya hemos hecho la denuncia y estamos averiguando de quién ha hecho ese video porque levantaron una calumnia, ¿no? Ya estamos cansados de calumnia. Pero aquí voy, que todo ha pasado, quiero, por favor, al secretario general y que consten actas, ¿cuándo fue la reunión exactamente de los regidores? ¿Quién regidores fueron y con qué constructores fueron que tuvieron la reunión? Así sean vecinos, bienvenidos sean. Pero era un tema candente. Habíamos sacado una ordenanza. Nosotros no estamos, la gestión no está en contra de la inversión. Al contrario, queremos que venga a invertir a San Isidro porque necesitamos que venga. Nosotros no estamos en contra de usted, le apoyamos en ese sentido. Y lo que queremos es sacar adelante el distrito con proyectos bonitos, residenciales, pero es conversar. Lo que le está explicando Silvia es no podíamos dejar una puerta abierta. Lo que se quiere es conversar lo que ha venido haciendo Miraflores, lo que ha venido haciendo Surco, lo que está viniendo haciendo San Borja. O sea, en vez de hacer 30 pisos, de repente bajan los pisos, hacen áreas verdes. Es la cuestión de conversar. Porque también nosotros queremos la inversión privada. No queremos decirle no al constructor. Necesitamos. Pero también tenemos que saber en dónde es, en qué zona es, cuántos pisos son. Ustedes han escuchado, de 10 se pasan a 20 y tantos. No puede ser porque tenemos que ver la calidad de los servicios. Si la vereda, la pista, la realidad es muy diferente de diferentes distritos. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué se está demorando el tema? Porque nosotros queremos, de alguna manera, ir viendo expediente por expediente, que eso no va a ser corrupción, porque lo está viendo el procurador, uno y dos. Ver también las experiencias de lo que han experimentado. El señor Bruce es una persona súper capacitada en estos temas. Está en el Ministerio de Vivienda y está pasando lo mismo problema que nosotros. En ver cómo lo ha resuelto. El alcalde de Canales de Miraflores, cómo lo ha resuelto. Y lo que está pasando afuera, son los mismos que fueron donde el señor Canales, ¿no? Y son los mismos. Y en realidad, con el debido respeto, son trabajadores. Pero ¿por qué vienen a pedirme? Yo no les pago. La municipalidad de San Isidro no les paga. La alcaldesa no les paga. Lo que sí voy a hacer es averiguar quién les avisó la fecha de la sesión de consejo. Porque es bien raro que sepan la fecha de sesión de consejo donde vamos a debatir un tema que tiene alguna relación con las constructoras. ¿Y qué constructoras está de por medio? Porque acá ya es un ataque de las constructoras a la alcalde, ¿no? Y no puedo decir a los regidores, pero los regidores de alguna manera están viendo el tema. Permítame, señora alcaldesa. Solo aclarar que no insinúe que tenemos colusión con ninguna constructora. Porque en mi caso personal, una sola vez existió una reunión y creo que al final de la reunión. Y luego sí he sido sometida aquí en sesión de consejo a una acusación. Creo que de Rivera Navarrete hasta el día de hoy no me llega la carta. Pero creo que han equivocado mi nombre porque esa carta no me llega. Y nunca he ido a Rivera Navarrete. No, esa no es una constructora, es un estacionamiento. Ah, pero la única que ha fiscalizado estacionamientos es mi colega Nicole, no yo. Leica, disculpe. Bueno, volvamos al tema de lo que es para hoy día porque tenemos que varias cosas, tenemos que responder a lo que ha dicho usted. Pero hay varias cosas. Como sesión extraordinaria, como sesión extraordinaria es el único tema del BIC. También quiero dejar sentado que han ingresado tres cartas, pero como sesión extraordinaria no las puedo leer. Han entrado tres cartas de vecinos tratando el tema y también oponiéndose a los cambios de la ordenanza. Ahí está una respuesta de cómo así se enteran las personas que vienen a hacer escándalo. Pero las personas... Hay una persona que es la que fomenta esas cosas. En las juntas de vecinos, en los chats de vecinos, se pasan todas las cartas o lo que se habla acá en cuestión de minutos. Yo le voy a decir una cosa. Acá, los que han venido, vienen a reclamar algo en lo cual la alcaldesa no les paga el sueldo. Son representantes, son personal que la adoran en una constructora. O sea, por lo tanto, han venido avisados por alguien que está con los constructores. Las sesiones son públicas, alcaldesa. Me imagino que se han enterado... Bueno, vayamos al tema. Terminaron con la arquitecta Silvia. Perdón, perdón, perdón. Yo quiero hacer una cosita corta. He hecho mi sustentación y he explicado cuál es la razón por la cual acá no van a venir la cantidad de edificios que, Nancy, tú estás anunciando. Los vecinos no quieren que vengan esa cantidad de edificios. Por supuesto que no van a venir. Yo he leído mi sustentación y ahí se ve claramente que es imposible que vengan esos edificios porque tenemos dos normas que nos protegen. La 2361 y lo que dice el Tribunal Constitucional, que el distrito determina la altura. O sea, que lo que estás diciendo no es verdad. Es un error. No has entendido. La arquitecta sabe a qué me refiero. El arquitecto lo aclare porque realmente no he estudiado la arquitectura. No he terminado. No. Nosotros lo que estamos haciendo es simplemente las licencias que se dieron antes de la 2361, cuando el Ministerio de Vivienda puso unas acerturas descomunales, esas son las que las obtuvieron. Tenemos que verificar que sean legalmente y respetarlas. Entonces, en conclusión, arquitecta, lo que usted dice, las licencias que fueron dadas por revisores urbanos... Perdón, Nancy, no he dicho jamás la palabra revisor urbano. Bueno, pero eran los que... No, señor, porque las licencias que fueron dadas anteriormente, así sean, 20, 30, 40 pisos, hay que respetarlas. Si estaban dentro de la ley, sí, hay que respetarlas, porque nosotros, nosotros debemos respetar lo que dice el Tribunal Constitucional y la ley. Y no podemos poner trabas. Yo me imagino que el arquitecta también sabrá... ¿No cree usted que sería mejor, por ejemplo, si usted es una constructora y que va a construir 30 pisos en un lugar que... No puedo hacer 30 pisos en este momento. Yo, para ser con determinada altura, tendría que preguntarle al municipio... No, no, no estoy hablando de ahorita. Estamos hablando de lo que usted está hablando, de que por qué desea usted cambiar la ordenanza. O sea, de lo que ya está aprobado. Yo creo... En ese momento, yo no cree que sería más fácil y más productivo para tampoco, para que en los futuros. Porque, ¿qué pasa? Van a tener problemas con los vecinos, los vecinos van a dejar poder conversar y que convencen y ahí llega un acuerdo. Ya, permíteme hablar, Nancy. Mira, yo pedí, a raíz de que salió la 585, la relación de los proyectos BIS que estaban aprobados. Y la arquitecta me ha dado 21. Me los dio 21, tengo la lista, tengo oficialmente 21. De los cuales 12 están en ejecución y 9 no han comenzado. Eso es lo que me dijo la arquitecta y ahora no sé de dónde sale el 37. Porque a mí, oficialmente, me ha dicho que eran 21. 12 iniciados y 9... Bueno, acá está la arquitecta, creo que puede aclarar. No, pero espera nomás. Voy a continuar. Entonces, yo creo que si nosotros, esos 12 proyectos o los 21, se analizan uno por uno, la arquitecta y su equipo conocerán las normas y lo revisará y mirará si está bien o mal. Si está bien o mal, pasa adelante. No hay otra. Pero no puede ser posible que estemos tres meses, tres meses, y yo no sé qué cosa han revisado. O sea, es más, hemos esperado, porque cada vez que yo decía hay que hacer algo, tú me decías, espera un poquito, espera un poquito que ya va a salir, que ya va a salir. Pero ahorita nosotros lo que queremos es simplemente que lo que dice el tribunal se respete. Lo anterior a la 2361 que se respete. Y después de la 2361, acá no tiene que entrar ni un solo edificio y está de más asustar a los vecinos porque ningún edificio entrará porque existe la 2361 y existe la potestad del municipio de decir qué altura quiere. Entonces, no hablemos de perjudicarnos a los vecinos porque no los vamos a perjudicar. No, pero Chavo, creo que te estás equivocando acá. Lari está hablando de actual, del 2020. ¿Aló? No. 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 Gracias. No va a entrar porque tenemos 12, Charo. Acá nadie está diciendo que van a entrar. Los vecinos están preocupados porque cada vecino tiene proyectos ya que se están ejecutando, que están detenidos. No están hablando de si adelante, porque si adelante ha sido bien claro el mensaje. No hay proyectos BIC, acá va a ser Isidro. Hay que revisar esos... Lo que yo quiero decirles es... Se le ha preguntado que diga numéricamente cuántos proyectos ha detenido y hasta ahorita no nos ha respondido. Solo para aclarar, la alcaldesa Nancy Bisurara no ha dicho en ningún momento que los regidores quieren aprobar Casas BIC a partir del año de esta gestión. A partir de 40 pisos, 30... Esos proyectos que hay, Charo. Pero no hay una duda diciendo que nosotros nos hemos reunido a construir. Y yo creo que... Acaba de leer los pisos que hay. Por favor, la arquitecta que diga cuánto ha penalizado que habla del arquitecto. A ver, un ratito. Gracias, Nancy, porque tus palabras acabo de escuchar, que tú no vas a dejar que se haga un piso más que los parámetros que nosotros tenemos. Eso lo podemos lograr anulando la 3.3 o sin anularlo. Porque lo que dice la 3.3 es suspender. Y hemos estado en comisión. Y yo le he dicho al arquitecta, ¿por qué no ha suspendido nada? Es que no puedo. Entonces, ¿para qué nos hicieron firmar suspender? Entonces, y a muchos vecinos... Déjame terminar, arquitecta. Muchos vecinos que me llaman, yo les digo, oye, ¿usted se rascan las vestiduras? ¿Se han ido con sus pancartas a los edificios para que se suspendan? No. ¿Quieren hablar conmigo? Hablo con ustedes. En la obra, con las pancartas, para suspender. Porque no las he visto a nadie suspendiendo. Nos han hecho firmar algo que no sirve para nada. Suspender, porque la municipalidad, la misma arquitecta dijo que si suspendemos, nos meten en juicio las obras iniciadas. Entonces, en pocas palabras, estamos ordenando la ordenanza, en la cual no debe entrar un proyecto que tenga más altura de la normal. Y le agradezco a Nancy que lo ha dicho, porque usted dijo que sí van a entrar como 40 edificios más. Entonces, que quede bien claro. Y yo pregunto a esa persona que se le pasó y dejó ingresar ese papel, porque acabo de escuchar que sí ingresó, sigue trabajando acá, esa persona debe de suspendersela. No sé quién será, pero esa persona debe de suspendersela. Gracias. Bueno, yo creo que la arquitecta ha sido mencionada varias veces. No sé, yo también me he asombrado que usted ha dicho que sí van a entrar. No sé. O sea, estamos hablando dos idiomas diferentes. Yo creo que ahí está. Ella lo ha dicho. Pero por eso. O sea, creo que está la arquitecta. Usted ha dicho que no. Siempre lo ha dicho que no. Siempre lo he dicho. Le ha dicho a Carlos Neves que no. Yo no cambio mi versión al color que se va a estar libre. Y todos estamos de acuerdo que no entre. Pero lamentablemente tuvimos un Vizcarra y un Castillo que nos dejaron la casa destruida. No sé. A ver, de una vez. Yo quisiera, a ver, para si puedo aclarar un poco el tema. Confundiendo. Lo que entiendo yo de acá, de esta parte, es que no se van a permitir en adelante ningún proyecto. Eso está claro. El tema es estos proyectos que vienen de atrás, de la gestión anterior. Y según lo dice la arquitecta, estos pueden ser suspendidos solo si se mantiene el artículo en discusión. ¿No? Eso lo entiendo. Porque si por otro lado, como dice Charo, podemos suspender esos proyectos que no respetan las normas, ¿de dónde nos agarramos para suspenderlos si eliminamos ese artículo? ¿Algo por ahí? Y, miren, lo que hay que tener claro es que la ordenanza 585 establece medidas complementarias a la ordenanza 2361. Ese artículo tercero que ustedes quieren modificar se refiere a aquellas obras que ingresaron dentro del plazo de la ordenanza 2361. ¿Por qué no se ha paralizado? Para responderle a la regidora. Porque las obras que ahorita están no se aprobaron dentro de la ordenanza 2361. Pero, ya les comenté hace un rato, tenemos una serie de licencias ya autorizadas que si sacamos este artículo se vería afectado al licito porque podrían iniciar, podrían... Sí, porque eso depende de cada constructora. Pero, arquitecta, el tribunal le autoriza a usted sin a 3.3 judicializar esos proyectos. Ustedes no han sido iniciados y estudiar si cumplieron las normas. Y si no cumplieron, se anulan. O sea, tienen todas las armas. ¿No era necesario el 3.3? Pido la palabra. ¿Por qué es necesario? Arquitecta, arquitecta, me consulta. ¿Es necesario porque, como expliqué también hace un rato, efectivamente se publicó la 2361 y como dice la regidora Rosario, no deberían haber ingresado ninguno porque ya estaba en la ordenanza establecida. Pero ningún proyectista hizo caso a esa norma porque se enfocaron a un pronunciamiento del Ministerio de Vivienda, un oficio vinculante que tenía menor rango que lo que la ordenanza 2361. ¿Y la municipalidad ingresaba? ¿Por qué? Porque lo ingresaban no a través de la municipalidad. ¿Quién aprobaba eso? Los revisores urbanos no lo aprobaba la municipalidad. La municipalidad estaba acá, pero los revisores estaban allá. Pero tienen que entrar por la montanilla. Y en la montanilla le dice, disculpa, esto no va, no va. La ordenanza dice eso. Esa ordenanza... Perdón, arquitecta, o sea, no necesita esa ordenanza para cumplir la ordenanza 2361. No la necesita. Simplemente saca la 2361 y ya está. No necesita poner una doble. Mire, eh... Arquitecta, eh... Por favor, déjela hablarla. Yo creo que la persona que más conoce es la arquitecta. Por eso yo apoyo todo lo que dice. Señor, discúlpeme, Gustavo, discúlpame, discúlpame. Discúlpame, Gustavo. Yo creo que acá tampoco no se puede menospreciar a la arquitecta. La arquitecta Silvia Rivas no solamente ha trabajado en esta gestión, ha trabajado en la gestión... Pero la arquitecta Silvia Rivas le dio algo personal y cuando se lo pregunté en público lo negó. Qué personal, disculpen. Acá hay mucho... Mire, yo les voy a decir una cosa. Acá no hay personal. Acá las cosas son... Ustedes son los regidores y yo son los funcionarios. Acá no hay cosas personales. Las cosas personales serán después del horario de trabajo. A mí me mandan fotos que se ven en regidores con funcionarios, con trabajadores. Ese es su problema. Después del horario de trabajo, cada funcionario, trabajador, etcétera, puede hacer su vida privada, lo que sea. Pero acá hay que... Acá cuando hay una comisión de trabajo, cuando hay una relación... Yo no veo por qué se sonríe o se ríe lo que estoy diciendo. Es real. Bueno, usted dará risa, regidora. A mí no está risa. Está risa y lástima. ¿Cómo a cada rato para juzgando el actuar de los regidores? ¿A qué hemos venido a hablar de la vivienda de interés social, señora? De la regida de interés social, señora. Ese fue. Yo le pregunté sobre vivienda de interés social en mi conversación personal con ella. Y que estaba muy preocupada con lo que había firmado. Y cuando se lo pregunto en público... No me lo... No voy a estar preocupada. Como dije hace un rato, esta ordenanza se hizo en mi gestión. Esa propuesta la trajo en la misma área. Tiene los sustentos técnicos, tiene los sustentos legales. Y yo no voy a decir... Quise mal en... Quisiera... Perdón. Quisiera leer... Para que sepan, para que sepan, yo estoy denunciada. Ahorita yo estoy denunciada. Perdón. Por favor, déjenla que haga su descargo, por favor. En esto... El hecho de que ahora ustedes... El hecho de que ahora... Eso es una reflexión. Porque el hecho de que ahora ustedes estén como regidores, piensen, antes de octubre, que ganamos las elecciones, ¿cómo estaban? ¿Les gustaría que ustedes como funcionarios sean tratados así? Creo que no. Déjenla contestar. A ella la están acusando, le están diciendo varias cosas, déjenle responder. Si no le satisface la respuesta, es otra cosa. Pero déjenla responder ordenadamente. Les comentaba... Yo me quedo tranquilo que la alcaldesa no va a dejar que se haga un piso más. Ni uno. Me quedo tranquilo. Ni uno. Siempre lo dijo en su campaña y lo ha dicho también delante de un amigo mío y delante de nosotros también lo ha dicho. Pero necesitamos... Y con el Tribunal Constitucional tenemos las armas para que no entre un piso más. Exacto. Les comentaba... O sea que no hay que hablar de que se vienen los edificios porque no se puede decir eso. Más bien, lo que se viene es que si no retiramos este artículo es que estamos adrede en contra de la ley. Porque sin este artículo, con este artículo, nada se ha paralizado. Todo sigue igual. Entonces, lo que pedimos a los regidores es que no sigue igual. Bueno, la van a dejar de hablar al arquitecto o la vamos a tener sentada y van a seguir ustedes preguntándose y contestándose, por favor. Yo sé que finalmente... Yo sé que finalmente la decisión es de ustedes, pero cualquier riesgo que haya también van a tener que asumir ustedes. Yo quisiera leer, por favor. No vamos a tener paralizado del doctor. Póquese los riesgos, por favor. Y los que están dentro de la 2361, ¿por qué están normales? Póquese los riesgos, explíquenos. Yo sí quiero escucharla, por favor. Y les comentaba, yo estoy siendo denunciada ante el Colegio de Arquitectos, ¿no? Y a pesar de ello, yo no estoy de acuerdo con la modificación. O sea, para mí sería muy fácil, oye, me acaban de acusar, qué mejor que ustedes aprueben la modificación, ¿no? ¿No? Pero no me acusan. A todos nos han acusado. A mí me han acusado también, te han hablado de todo. Formalmente, a mí formalmente tengo una denuncia. Tengo una denuncia. Y la estoy asumiendo. A mí me han acusado que estoy colaborando. Gustavo, por favor. Pero formalmente, como le digo, ¿no? O sea, judicialmente es un tema que estoy manejándolo. Entonces, este, yo en realidad, para mí sería muy fácil decir, ay, sí, modifíquenla, pero no, porque yo estoy segura que si modifican alguno de estos artículos, va a entrar en peligro todo lo que hemos hecho y van a comenzar a ejecutarse más o menos. Pero eso depende de ustedes. Pero si ha dicho, arquitecta, mil disculpas, pero ustedes, al momento de exponer, han dicho que no han paralizado nada. Entonces, Ya le expliqué, señor. Pero entonces, pero después, cuando, vuelves a explicar la última, ¿por qué no has paralizado? Esta ordenanza solamente es para... Ya sabemos, pero es que no se puede paralizar un derecho concebido. O sea, no hay ninguna ley restrictiva. Es para aquellos que están con la 261. Ya, entonces, los que ahorita están no han sido paralizados porque no están dentro de esta ordenanza. No están, no podemos paralizarlo, pero sí hay un montón que sí están. Entonces, queda claro que no hay ningún constructor de esta gestión que esté paralizado y que no esté trabajando. Por eso no pueden decir todos esos constructores los han citado el consejo que ni siquiera sabemos quiénes son, que sabemos que han estado en otros distritos también haciendo reclamos porque no hay ninguna obra paralizada. Es simple lógico. Ahorita, no, por lo que les estoy explicando. Pero si sacamos esto, porque esto solamente es para aquellos que se han aplicado la 2361. Si sacan eso, vamos a estar en peligro de que cualquier consultor empiece. Una pregunta. Esos que usted señala son las licencias dadas, vamos a decir, entre comillas, ilegales porque se hicieron cuando era vigente la 2361. ¿A eso se refiere? No, digamos que yo no digo que es ilegal, no sé, eso lo tendría que decir en el área legal. Pero si fue aprobada después de la 2361 es ilegal. La parte legal lo que aplicaron el doctor Danós. La norma lo que señala es que inmediatamente ingresa sin ningún tipo de evaluación, nosotros ni siquiera sabemos que es un BIS, ni siquiera. Ingresan el documento y automáticamente se le genera el número de licencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Eso es cuando le traen un revisor urbano. Es que son esos casos. La mayoría son esos casos. Ya, entonces si le traen un revisor urbano y yo veo, pero es después de la 2361 tengo que decir, ¿sabes qué? Disculpa, eso está afuera. Está después. pero nosotros no tenemos la potencia de decirle, ¿sabes qué? Disculpa, que está después la 2361. Tenemos que hacer un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Pero tiene que hacer el procedimiento caso por caso. Claro. Pero esa ordenanza no habla de los casos ilegales, habla de todos. O sea que ese artículo habría que corregirlo. Porque si es que existiera, como le dije al comienzo, algún proyecto que fuera aprobado por la comisión por mayoría con voto singular, también hay un procedimiento que se envía todo el expediente de la procuraduría para que procedan a hacer un proceso judicial. ¿Cuántos proyectos han revisado en esos tres meses? Tengo un... En esos tres meses, ¿cuántos han revisado? Los cincuenta y seis ya han sido evaluados, tenemos en procuraduría... Ya, perdón, esos cincuenta y seis, ¿cuántos ilegales hay? No sé, que no... ¿Puede explicar los riesgos, por favor? Si quieres le doy el documento, porque ahorita contarlos, tengo que contar... Quisiera hacerle una pregunta. Está claro que después de esta ordenanza no se aprueba ningún vice, eso ya está claro. Lo que yo le entiendo es que antes la forma en que tenían de pasar estos proyectos bypasear a la municipalidad era a través de los revisores urbanos. Esta ordenanza fue creada justamente para tapar eso, para controlar eso. Fue para controlar eso y también para los casos de revisores urbanos de comisión técnica. Entonces, lo que le entiendo a la arquitecta es que si nosotros... O sea, que ese artículo no va contra los proyectos que ya están en obra, ¿no es cierto? Es que los que están en obra fueron aprobados por mucho año. Por eso. Entonces, este artículo no va contra estos proyectos en obra. Va contra esos proyectos que están todavía que no han empezado a construirse. No han empezado pero que pudieron en cualquier momento. entonces, esta, este artículo, este artículo, estas personas que quieren tumbarse este artículo en realidad no son las constructoras que ya tienen proyectos empezados. Son las constructoras que tienen proyectos por empezar. Por ejecutar. Claro. O sea, si lo suspenden efectivamente va a afectar a todos estos proyectos. O sea, no solo en los que ya están empezados, sino los que... a esos no, a esos no los va a afectar. ya los que están empezados, ya no hay nada que hacer con ellos. Y no se perdió, me extraña muchísimo que vengan los obreros. Por eso. Entonces, estas son unas... Los obreros están incitados, vamos a saber quién los está incitando, quién los está manejando. Entonces, para tener claro lo que dice la arquitecta es, ese artículo no va contra los proyectos empezados. No. Esta discusión que hemos tenido si el artículo no va, este artículo afecta a los proyectos que todavía no han empezado. Ahora, como dice, acá me dice la arquitecta, ¿por qué hacen los constructoras este problema? Claro, porque a los constructores no les conviene un artículo que más allá de permitirles los proyectos que han empezado, les va a afectar los otros que están por empezar. Ellos obviamente están viendo sus intereses y quieren que no hay un artículo que frene sus protoproyectos, digamos, los proyectos que están por iniciarse. Pero no lo están enfocando de esa manera, lo que están enfocando es de que me trabajaban. Así es, porque es un recorso. Y a gusto de la casualidad de que acá se han reunido con los constructores y el resultado es que los constructores me mandan esa gente. Claro. No puede seguir insistiendo. Claro. Una cosa. Tienen intereses en los proyectos que no han empezado aún. No, yo no voy a permitir, señora alcaldesa, a insinuar de que todo esto viene porque, a gusto, perdóname, porque yo tampoco, tú también pareciera que estás diciendo que estamos con la gente. Por favor, por favor, ya, orden, 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 por favor, orden, orden, simplemente para terminar este caso. Escúcheme, regidora Puy, usted no se sienta aludida. No, no tiene por qué sentirse aludida. Perdóneme, perdóneme, yo quiero que nuestro cliente en una sola por favor, regidora Puy, acá se van a averiguar las cosas, porque los constructores, escúcheme, por favor, secretario, yo no sé por qué se siente aludida, por qué la señora Puy se siente aludida. ¿Por qué usted? ¿Por qué usted? Regidora Banzini, que hay una, una regidora, una sanción secretario. Oiga, usted, usted es una regidora, y usted no es la alcaldesa, así que víngase. Pero no, no sé, no sé, para todos. Acá nadie está avisando a nadie. Señor Banzini, repito, yo te digo, secretario, que consta, Augusto, 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 sigue, por favor, sigue. No, no, déjalo, 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 déjalo que se vea, perdón, perdón, conozca la gente como es. Augusto, por favor, Augusto, por favor, Augusto, continúa, por favor. Las miradas, perfectas, pero no está mal, porque termine usted. Hablando tu compañero. Yo lo que estoy queriendo hacer es tratar de poner en claro, interpretar lo que está diciendo la arquitecta, que el artículo no afecta los proyectos en camino, sino los proyectos que están todavía, que son como si se proyecta. es cierto lo que usted dice, pero quiero hacer una aclaración. Quiero, quiero hacer una aclaración. Está hablando Gustavo, por favor, va a responder. obra, es como usted dice, ¿no? Pero, con una aclaración, dentro de las obras que se están ejecutando, hay una de Pentragón. Esa obra de Pentragón, sí está dentro de la 2361, pero, está cumpliendo con la altura normativa, está manteniendo la altura, no ha superado. Entonces, estamos evaluando cómo vamos a trabajar con ese tipo, porque cada caso es diferente, pero es la única, que ha mantenido la altura, no ha superado, y estamos viendo cómo vamos a trabajarlo. El resto, todas son antes de la 2361, y como dijo usted, esta norma está hecha para todos aquellos casos que son después de la 2361. Yo creo, pero acá no dice eso. Pero, no, el título no dice. No, ni el título, ni el interno, no dice eso. El título lo señala, y justamente no lo hemos paralizado por esa razón. ¿Qué dice? Suspender la ejecución de las obras de los proyectos de vivienda e interés social que se encuentran vinculados o no ante proyectos aprobados por la Comisión Técnica Distrital para Edificaciones o Revisores Urbanos, al amparo del artículo 10.4, etc. No dice los unos sí, los otros no. Dice todo. ¿cuál es el título de la ordenanza? Esta le dice medidas complementarias. ¿Qué dijo mi abuelita? La 2361. O sea, está clarísimo que esta norma está esplendida. Aquí está con nadie, por favor, un poquito más de respeto. ¿Nos podrían leer los riesgos? Hace rato hemos pedido que queremos escuchar, para que nos iban a leer los riesgos de modificar. ¿Podemos escuchar, por favor? Está terminando un ratito de explicarle a la arquitecta. A mí me gustaría leer algo que escribió el doctor Danós, acá. ¿Puedo leerlo? Un ratito, ahorita. Ahorita entra el doctor Danós, para que pueda responder. Terminen con la arquitecta Fernández. ¿Alguna pregunta? Yo ya terminé. ¿Alguna pregunta? Yo lo que quiero decir, Augusto, te explico. Siempre con las leyes que hemos tenido, la municipalidad podía controlar las alturas. Nadie podía vender. En pocas palabras, esta ordenanza, quitando ese punto 13, podemos seguir controlando. Pueden entrar 100 expedientes, pero serán anulados cuando pasen al departamento de fiscalización. Van a ser anulados. Entonces, que no nos cuenten cuentos. Yo estoy 100% de acuerdo a lo que ha sustentado Rosario. Y que todo lo que queremos acá es que se respete las alturas. No vamos a... Y eso está 100% con la ley del Tribunal Constitucional. Con nuestro documento o sin el documento aprobado. Eso está. Entonces, yo diría mandar, si la cadena se crea, a votos, porque estamos en lo mismo, en lo mismo enredados, y los que conocemos, tenemos nuestra opinión, y otros que conocen, tienen otra opinión. Entonces, más de lo mismo, es perder el tiempo, pienso yo. Señor regidor, disculpe, pero todos los expedientes que han ingresado después, la 2361, han sido derivados del Ministerio de Vivienda. ¿Sabe cuánto tiempo se demora en responder? Más de dos años. Históricamente siempre ha sido así. Entonces, vamos a dejar que fluya, que fluya, y que sigan construyendo. No. O sea, eso lo controla. Es que no puede, todo lo que ingresa a la municipalidad, no puede, porque la persona lo aceptó, no puede ser aprobado. Tenemos un departamento de fiscalización. Gustavo, yo creo que estás equivocando. Están hablando de lo que ha pasado, ya no de lo actual. Estamos hablando, ustedes están hablando, y por lo que le he entendido a Charo, es sobre los proyectos que ya están presentados, de los proyectos que ya están acá dentro de la municipalidad. No estamos hablando de los futuros, de los que ya están. Sí, yo estoy hablando de todos esos que se han presentado, después de la ley del Tribunal Constitucional. Todos se tumban. Si no respetan la altura, y punto, nada más. Pero demora dos años. Explíquenos los riesgos, por favor. La regidora Benel, ¿quiere participar? Estoy tratando de escuchar, así como he escuchado a todos mis colegas, quiero oír cuáles son los riesgos de modificar el artículo 3.3. No, para nosotros, por favor, como consejo. Lo que le he comentado, ¿no? Actualmente, porque ustedes estaban preocupados, que es una norma, que no está funcionando, un artículo que no se está ejecutando, yo les expliqué por qué no se está ejecutando, porque no hay obras que estén antes de la 23.61. Pero si sacan ese artículo, todos estos proyectos que les he mostrado, que les he enseñado, podrían, podrían, digo, porque depende de la empresa. De repente una empresa dice, ¿saben qué? San Isidro es muy complicado, no voy a hacer nada, voy a presentar otro proyecto. Pero otra empresa sí, quiere continuar, y va a poder construirlo. Va a poder construirlo, porque el ministerio, se demora dos años en responder. Mientras el ministerio no responda, no podemos iniciar un proceso contencioso. Por su respuesta, entiendo que hay un supuesto, un podría, pero no afecta la modificación real. Más bien, tenemos nosotros una afectación directa, por ir contra el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Eso sí es delicado, y no tenemos abogados que nos puedan defender en el ejercicio de nuestra función. Y ese es mi temor también personal. Estos casos han sido evaluados caso por caso, y justamente al ser evaluados, es que se ha determinado que tienen vicios en el informe técnico de verificación, favorable del revisor urbano. Y por ello es que lo mandamos al ministerio, para que el ministerio proceda a la anulidad de ese informe. Arquitecta Rivas, ¿y usted va a parar de seguir haciendo su trabajo? Si es que nosotros retiramos estos artículos, o todavía está facultada para seguir haciendo su trabajo, y seguir paralizando, y enjuiciando, y mandando al ministerio de vivienda los proyectos. Porque al final de la ordenanza, le damos facultad total a la alcaldesa, y a los funcionarios, para que sigan haciendo su trabajo. Bajo ninguna circunstancia, nosotros como regidores, estamos prohibiendo a la gestión que haga su trabajo. Es más, hemos dado amplias facultades, y lo dice la ordenanza, lo que no podemos escribir en un papel los regidores, es que estamos en contra de la ley. Pero eso no quiere decir que la gestión no esté facultada para hacer su trabajo. Quiere decir que si nosotros hoy día retiramos algún artículo de la ordenanza, que no es la prohibición que no entre más visa a este distrito, usted va a dejar de hacer su trabajo. No, por supuesto que no. Entonces, retiremos o no, usted va a seguir haciendo su trabajo. El tema es que en una ordenanza, no puede ir algo en contra de la ley. Ya está demostrado con lo que pasó con City Bike. Mientras que el consejo aprobó al alcalde, hoy día... Estamos discutiendo el tema de vivienda social. Si tuvieran vicios, si tuvieran vicios, se desaprueba y listo. Nadie está discutiendo si la funcionaria va a seguir trabajando, laborando o recibiendo los documentos. Que siga trabajando, pero no estamos en este consejo haciendo ilegalidades. Nadie está diciendo eso. No creo que haya alguna persona que esté diciendo que estamos haciendo algo ilegal. Estamos haciendo... Arquitecta... Totalmente ilegal. Arquitecta... A ver, regidora... Me he hablado bastante. A ver, ¿tú puedo hablar yo? Un segundo. Gracias, muy amable. Este, arquitecta, yo quería hacerle con los primeros regidores porque parece que no están informados que la sentencia de Tribunal Constitucional... La sentencia de Tribunal Constitucional no ha sido un trabajo por nadie. Arquitecta, usted ha hablado, déjelo hablar. Arquitecta, Bueno, es que deben estar informados para presentar este proyecto de ordenanza. Bueno, yo digo lo que escucho y lo que yo represento a los vecinos. No sé ustedes a qué representarán. Bueno, no sé, no sé, a los vecinos de Juntas Vecinales y vecinos del sector 3. Bueno, no discutir con usted, arquitecta. Entonces, no hay ninguna... Yo le voy a contar a esta arquitecta cuando fue la sentencia de Tribunal Constitucional la incumplió la Municipalidad de San Isidro en el año 2005 por el tema de arbitros fue multado el alcalde. En este caso no ha habido un cumplimiento de la sentencia porque si no lo hubieran multado el alcalde hubieran pedido algo aclaratorio que no se ha dado. Así que no hay ningún problema. Acá no hay necesidad de modificar nada porque es clarísimo. Eso es todo. ¿Cómo se logró el 2005? Por favor, más respeto para hablar. Se levanta la mano. Se pide. No pide alcaldesa, estoy levantando la mano. ¿Cómo se logró? No me levanto la voz, por favor. ¿Cómo se logró el 2005? ¿El 2005 cómo se logró? No solo... Señor, más respeto al señor que está presente asistiendo a la audiencia, por favor. Acá malcriadece no la vamos a soportar. Más respeto, por favor. No le voy a contar cómo se logró. Yo no sé, la arquitecta Fernández se ríe de la malcriade. Vecinos que sabían, capacitados en una comisión con los regidores. Esas alturas que habían permitido en San Isidro en el 2005 lograron bajarla, pero ¿quiénes? Informados. No solamente la gestión, informados los regidores en una comisión con vecinos expertos. Así se logró. No se logró solamente con una ley ilegal, con una ordenanza ilegal y escondido en la gestión como está ahora. Hoy día no tenemos información de lo que es. ya terminaron de conversar porque tenemos que seguir la gestión, regidora Benzini. Que sea transparente y que pueda haber una comisión de vecinos expertos. No un cabildo. Un cabildo no necesitamos. Necesitamos vecinos expertos junto con los regidores para sacar adelante y identificar cuáles son las cosas. Bueno, regidora Benzini tiene la palabra. Sí, solo para aclarar el tema a la regidora Morey. Yo me refiero a la sentencia de una condicional que incumplió el año 2005 el alcalde Salmón y fue multado por el tribunal condicional con cinco URP por incumplir. Acá no hubo incumplimiento y además con relación a lo que dice el cabildo abierto eso lo están pidiendo los vecinos y están en todo su derecho constitucional de hacerlo. Yo no sé por qué acá no se puede permitir. hay vecinos arquitectos como el arquitecto Rubén Luque que sabe perfectamente el tema tiene amplia experiencia y hay otros arquitectos más como la la arquitecta Durán la arquitecta Doris Cuadros ellos también están a favor de cabirlo abierto sobre este tema. Yo no sé por qué tanto apuraron aprobar. Además la 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 regidora Fernández ha dicho no, que hay que aprobar esta ordenanza porque hay un montón de denuncias yo he averiguado no hay ninguna denuncia en Indecopi de barreras burocráticas y es más para corroborar esto ayer han mandado un oficio al Procurador General de la Municipalidad para que el informe insisto cuántas denuncias hay señor arquitecto se indicó que habían tres o cuatro denuncias de Indecopi en la Comisión de Trabajo entonces eso no es correcto ha comentado que ha comentado que en Indecopi han en Indecopi han ingresado hay un hay un informe de oficio del propio Indecopi y han ingresado este creo que ha sido tres si no me equivoco cuatro yo creo lo ordenaste cinco arquitecta porque anteriormente hay hay anteriores yo yo creo yo creo bueno bueno ya ya yo creo que este tema ya es un tema ya es un dilator ya cada uno tiene su la posición ya como bien dice como bien no sé quién lo ha dicho hay que votar ustedes van decidirán ya nosotros como municipalidad como gestión cumplimos en que los funcionarios para eso también se les contrata para ellos ellos tienen que ver la posición como profesionales y como profesionales el arquitecto Fernández que es en este caso la encargada de esa área ya dio la posición perdón el arquitecto Rivas ya dio la posición así también quiero comunicarles que nosotros estamos conversando con el arquitecto Ruiz de Somo Curcio que en una oportunidad anterior también trabajó para la municipalidad está como decano nacional si no me equivoco justamente para que nos asesoren en este tema de proyecto BID porque no somos la única municipalidad que estamos teniendo problemas pero si hay que decir y reconocerlo yo creo les pido por favor no se molesten en otras municipalidades los regidores de alguna manera están dejando trabajar al equipo que está contratando el alcalde en este caso acá yo ya estoy coordinando y ese derecho lo tengo de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades estoy coordinando con el arquitecto Ruiz Somo Curcio que conoce el distrito que trabajó en la gestión anterior y los vecinos estuvieron contentos y habló de las realidades la realidad es de que tenemos que saber convenir respetando la ordenanza y respetando la vida de cada uno vecinos y constructora eso es lo que tenemos que hacer pero respetando nuestras ordenanzas y la calidad de vida de los vecinos si terminaron la arquitecta Rivas la aprobación para que entre entre la parte legal que es el doctor Banos por favor levante la mano los que permiten que ingrese el doctor Banos uno dos tres cuatro en contra abstenciones en contra porque ya no lo hemos escuchado un montón de veces en las comisiones ya que más ya entonces son cuatro a favor una en contra y perdón yo quisiera leer lo que ha puesto aquí el doctor Banos el doctor Banos va a estar acá por eso pero me gustaría leerlo claro lo va a leer y él le va a poder contestar por eso es la idea de que esté acá que pase ya por favor levante la mano porque tiene que él tiene que constar en acta los que están a favor para que ingrese el doctor Banos hacer exposición uno dos tres cuatro los que estén en contra dos en contra abstención tres cuál es cuál es el volumen entra otro porque ya lo escuché en demasía ya no pero tiene que decidir su voto regió relativa y le darte la mano por una cosa después cambia tiene que ser no puede estar yo pediría que primero lea Rosario el informe si no claro lo que pasa es que el arquitecta Fernández va a leer un informe y es lógico que el doctor Banos pueda argumentar ese informe pero alcaldesa me perdón voy a leer un si la arquitecta lee lo que desea leer y vemos que es necesario que nos aclare el doctor Banos ahí votamos pero de repente es un comentario para que entre cuatro entonces entra ya sí ha habido abstenciones entonces sí está permitido gracias arquitecta Silvia que pase el doctor Banos informe la parte de asesoría jurídica solamente la parte de asesoría jurídica podría tener la gentileza de que lee el informe la señora claro ella va a leer y aparte el doctor Banos va a hacer su informe de asesoría jurídica gracias antes de que antes de que empiece usted la arquitecta Fernández tiene un documento que usted pasó para que lo lea yo lo que lo único que quería hacer es leer estas seis líneas que de alguna manera este creo dice en esta medida también corresponde señalar que según el primer párrafo de la ley orgánica de las municipalidades los regidores son responsables individualmente por los actos violatorios de la ley practicados en el ejercicio de sus funciones y solidariamente por los acuerdos adoptados contra la ley a menos que salven expresamente su voto dejando constancia de ello en las actas entonces al leer esto yo me siento mucho más animada a a digamos a derogar el artículo tres ya que evidentemente está contra lo dispuesto por el tribunal constitucional era lo que quería decir o sea no sé qué argumentos trae el doctor danos mejor dicho así sé porque los he leído son absolutamente confusos enredados enrevesados en realidad no me llama la atención porque sin ofender a nadie los abogados son así arman las cosas como no es mi opinión y sí los arquitectos también este sí por favor por favor y no solo eso por favor terminada de hablar la regidora Fernández ya el arquitecto perdón el arquitecto el doctor danos agregar algo a la arquitecta si hemos hecho algo ilegal no solo a mí no me importa que me juzguen pero nosotros tenemos que 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 proteger las arcas municipales nos denunciarán y nos cobrarán pero ¿el grupo Fernández ha hecho algo ilegal? no he entendido yo eso yo no he entendido la razón por la cual vamos a retirar o queremos retirar ese derogar ese artículo de la ordenanza es que consideramos que contraviene lo dispuesto por el tribunal constitucional que que es la más lo máximo dentro de las leyes en este país punto ok reservados ante todo buenos días con todos yo ya expresé mi posición como bien lo ha dicho la arquitecta en el memorándum seis cuatro tres dos mil veintitrés cero cuatrocientos de la oficina de asesoría jurídica como ya indiqué acá yo considero que la posición parte de un error al entender que existe un vacío normativo que no es tal y en todo momento lo que estoy diciendo es que se da validez a la ordenanza veintitrés seis uno en concordancia con lo que establece el tribunal constitucional que establece que este tipo de temas relacionados con la parte de establecer los límites de la parte de construcción corresponden a los gobiernos locales no al ministerio de vivienda en ese sentido me he pronunciado y he indicado ahora dos temas que me quisiera aclarar cuando vienen los expedientes de revisores urbanos a la municipalidad vienen con una particularidad vienen con licencias de aprobaciones automáticas ¿qué significa esto? que una vez que ingresa el expediente y ingresa con la licencia respectiva ergo ustedes me indican que de repente la gerenta de desarrollo urbano económico podría establecer algún tipo de control y fiscalización no es así porque cuando sale una licencia de aprobación automática e ingresa se entiende que ya tiene la licencia entregada perdón perdón disculpen por favor si va a terminar la idea estoy ya no a absolver las consultas que me indiquen pero me gustaría terminar las ideas correspondientes entonces si hablamos de un procedimiento de aprobación automática en el cual ya se entrega la licencia en el momento en que ingresa después de que pasa por revisores urbanos estamos hablando de un expediente que podremos atacarlo judicialmente con el procurador para poder pedir su nulidad pero para poder enervar o contravenir esa licencia tendríamos que presentar una medida cautelar para retener o paralizar esa acción normalmente en el procedimiento judicial y los que son abogados no me dejarán mentir en un procedimiento de medida cautelar demora aproximadamente entre 6 a 8 meses en el mejor de los casos cuando eso pasa ya se ha ejecutado o ya se ya se desarrollara la ejecución de la obra como se va a paralizar una obra que ya está empezada ya está desarrollada entonces me parece un contrasentido decir que se puede paralizar o se puede detener las ejecuciones de este tipo de obras otro tema adicional si efectivamente digo eso en el literal H del memorándum pero tampoco se ha tratado lo que se establece en el literal B de mi informe que indica la propuesta no se adecua a lo previsto en el decreto supremo 007 2022 que aprueba el reglamento de la ley marco de producción y sistematización legislativa que de acuerdo al artículo del título preliminar tiene el objeto de regular aspectos generales de procedimiento normativo el sustento y fundamentación de las normas jurídicas los contenidos específicos de los proyectos normativos la estructura de fórmula normativa así como las reglas de redacción y división del articulado los tipos y disposiciones principales esta norma la 007 tiene un componente muy claro en el numeral 1.4 el presente reglamento se aplica también a los proyectos de normas regionales y municipales de carácter general en todos aquellos aspectos que no se opongan a lo que establecen sus respectivas leyes orgánicas ahora bien esta norma tiene una densidad y tiene algunos aspectos muy este complicados en el sentido de entender cómo se desarrolla la tema normativo pero es importante entenderlo porque indica una serie de requisitos para el establecimiento de algunas normas en especial cuando tiene impacto en la población entre ellos se requiere la fundamentación técnica de la propuesta normativa el análisis del impacto cuantitativo y cualitativo de la norma y el análisis del impacto de la vigencia de la normativa en la legislación nacional estos tres aspectos que fueron evaluados en el proyecto no cumplían y por eso fue indicado en el literal B del informe que no se estaba desarrollando porque es importante para una entidad establecer y verificar este tipo de situaciones que son adjetivas no va al fondo del proyecto de la decisión adoptada pero son importantes porque cuando se hace un análisis de la norma posteriori ante el poder judicial o ante cualquiera de instancia estos aspectos son primordiales para determinarse una norma es o no es inconstitucional es o no es válida y esto va a ser el día de mañana más tarde lo que va a establecer si una norma va a estar vigente o no yo considero que esta norma debería ser reevaluada y considerada dentro del marco de esta regulación que es el decreto supremo 007 2022 que el regidor Avanzini lo conoce también porque se aplica no solamente para el consejo sino se aplica también para el congreso de la república entonces hay un aspecto de fondo yo ya he definido mi posición considero que está de acuerdo en el marco normatorio en especial con la ordenanza 2361 que de acuerdo a lo indicado en el tribunal constitucional es el órgano técnico encargado porque corresponde al municipio en este caso el municipio metropolitano y ergo los límites corresponden a los municipios distritales pero en segundo lugar considero que debería regresar para una adopción adecuada y estableciendo claramente estos aspectos que contempla el decreto supremo 007 2022 ¿Alguna pregunta? Sergio Grados Sí yo tengo una consulta acá hay una palabra que es la que ha generado todo este problema es la palabra retroactividad yo quisiera saber si este artículo que es lo que hablé hace un rato con la arquitecta este artículo en mención el artículo 3 habla de suspender proyectos que ya están avanzados es decir suspender retroactivamente tenemos que establecer algo que es claro en esa ordenanza que es la ordenanza 585 esta ordenanza parte de una definición clara en la cual indica que se hace como medida complementaria y se indica claramente que se hace conforme a lo establecido en la ordenanza 2361 que es la ordenanza metropolitana de Lima entonces solamente abarcaría aquellos proyectos que han sido dados luego de emitida la ordenanza 2361 no puedes abarcar lo que está antes porque esa norma no se aplica de manera retroactiva gracias gracias alcalde doctor quiero hacer una consulta o sea la ordenanza 585 tiene su base jurídica en la ordenanza 2361 que regula la divina de interés social en la provincia de Lima efectivamente ahí estamos claros así mismo la municipalidad metropolitana de Lima ha admitido la ordenanza 2569 de fecha 28 de septiembre de 2023 ordenanza que declara la prevalencia de las competencias municipales en parámetros urbanísticos y edificatorios desarrollados en las normas metropolitanas sobre su unificación de uso de suelos y determina su uso para la ejecución de proyectos de habilitación urbana y edificación para vivienda de interés social en la provincia de Lima por este motivo o sea acá en el distrito de San Isidro todavía está vigente la aplicación de las ordenanzas 2361 y la 2569 ¿no es cierto? efectivamente y más aún la ascendencia del Tribunal Constitucional que declara fundada la demanda en el sentido que la zonificación el planeamiento urbano y la determinación de la altura máxima de las indicaciones son competencias municipales exclusivas razón por la cual una vez que ejercicio de las mismas que determinada técnica y debidamente la zonificación y altura máxima siguiéndose los procedimientos administrativos correspondientes podrán desarrollarse los proyectos respetando los parámetros técnicos establecidos porque eso fue un error del ministerio y viene un exceso de competencia que nunca había derecho porque es una competencia de acuerdo al artículo 194 de la Constitución de la Municipalidad bajo ese concepto me parece que estaría además modificar esa ordenanza 585 en su título habla de medidas complementarias a la ordenanza 2361 y en el artículo bajo cuestión dice de conformidad con la 2361 yo no podría aplicar esa ordenanza a documentos que hayan sido ingresados antes de la adacción de la 2361 ¿Alguna otra pregunta? ¿Inquietud? Sí Gustavo Primero me parece muy buena Nancy tu idea de contratar a este arquitecto especialista para que todas Perdón perdón he conversado con él para que él me designe por si acaso porque él para que toda esta avalancha de expedientes que están como dice el arquitecto como 40 él con su experiencia pueda tacharlos etcétera etcétera por otro lado doctor Danos dentro de la Municipalidad tuvimos una conversación muy corta no sé si le entendí bien usted me dirá si le entendí bien o no en la cual usted me dijo que no opinó sobre el informe del arquitecta porque es un tema que usted no domina uno yo tengo que ver sobre los aspectos jurídicos y en ese sentido yo tengo que ver sobre los aspectos de competencia de aplicación de la ordenanza 2361 de la Municipalidad de Lima la ordenanza 585 y las normas legales que se emiten a nivel de gobierno central sobre ello si puedo emitir opinión gracias doctor ¿hay alguna consulta? ¿más? no bueno gracias doctor habiendo sido efectuada las exposiciones de arquitecta Silvia Rivas y de asesor jurídico el doctor Danos y habiendo ustedes participado también con las diferentes interrogantes señor se somete a votación el proyecto de ordenanza que aprueba la derogación parcial de la ordenanza 585 Municipalidad de San Isidro ordenanza que establece las medidas complementarias para la aplicación de la ordenanza número 2361 guión 2021 Municipalidad de Lima en el distrito los señores regidores sirvanse a manifestar su voto levantando la mano los que estén a favor a favor uno dos tres cuatro cinco seis a favor lo que estén en contra dos en contra en abstención uno en abstención aprobado por mayoría podemos dar un argumento porque no ya estamos en votación ya votaron señora la ley no estoy contra los vecinos estoy con la ley gracias señora alcaldesa no hay más temas en la presentación siendo las once y cuarenta y uno de la mañana y habiéndose agotado los temas de agenda se levanta la sesión muchas gracias a todos por su participación no hay más temas Gracias.